¿Qué tal amantes del horror? El día de hoy vengo a hablarles de una serie que estoy seguro les va a pegar en la nostalgia. La serie a la cual me estoy refiriendo es a Coraje el perro cobarde. La serie nos cuenta la historia de un perro llamado Coraje y sus dueños Muriel y Justo Bolsa. Coraje deberá salvar las vidas de sus amados amos de tenebrosos monstruos, seres aterrestres y otras criaturas míticas y peligrosas. Es por ello que el capítulo del cual les vengo a hablar se titula La noche del hombre toco. Habiendo dicho todo lo anterior, no olviden dejar su buen like al finalizar el video. Suscríbanse al canal, dejen su comentario en la caja de comentarios y sobre todo no olviden dejar bien aseguradas las puertas de su hogar porque esto es la noche del hombre toco. Mientras Muriel se encontraba afuera en su pequeño jardín, un pequeño conejo aparece sin darse cuenta de que un peligroso animal se acerca a ellos. En un pequeño descuido por parte de ella, el hombre toco ataca al pequeño conejo. Muriel creyendo que el conejo se encuentre en el agujero trata de llamarlo con una zanahoria, pero esta termina mordida por el animal. Es debido al ataque que la llevan al médico. Este le dice que no tiene nada de qué preocuparse. La hinchazón de su mano simplemente desaparecerá con el paso de los días y siempre y cuando remoje su mano en agua. Esa misma noche Muriel sigue las instrucciones del doctor cuando de pronto comienza a sentir un fuerte dolor. Coraje llega al lugar para notar el extraño comportamiento de su ama, observando cómo se ha convertido en una extraña criatura. Coraje lleva al doctor hasta su casa para que observa a Muriel, pero esta al llegar nota que la mujer se encuentra completamente normal. Solo que esta de la nada ataca al doctor. Luego de esto Coraje se dirige con su vieja y confiable computadora para buscar información alguna relacionada con ataques de hombres topo. El cual le menciona que si un humano resulta mordido por un hombre topo, se convertirá en uno también. Y la única manera de volver a la normalidad es que el infectado coma un cabello del hombre topo que lo ataco. Es por ello que Coraje se disfraza de conejo para atraer la atención del hombre topo. Mientras tanto, justo quien busca a su mazo para matar a la rata es atacado por Muriel. De vuelta con Coraje su plan funciona y el hombre topo aparece, el cual lo ataca. Aunque Coraje logra escapar de él y mientras se encuentra distraído, toma un cabello del hombre topo. Justo cuando Muriel tiene atrapado a su marido a punto de comérselo, Coraje aparece y salva el día. Cuando querían que todo había terminado, el lector aparece convertido en hombre topo llevándose a justo. Y esto fue la noche del hombre topo, un capítulo que personalmente ya había olvidado que existía, hasta hoy que volví a ver nuevamente esta icónica y nostálgica serie. El volver a ver me dio otra perspectiva y es que aquellos capítulos que en su momento me resultaban los más aterradores de toda la serie, hoy en día ya no dan tanto, aunque en cambio otros siguen siendo igual de buenos como cuando lo vi de niño. Con ello no quiere decir que la serie sea mala, todo lo contrario, volví a disfrutarla como cuando niño, mirándola acompañado de mi sobrino quien se veía que la disfrutaba. Considero que lo mejor de este capítulo es el comienzo, esa manera de hacer aparecer a la criatura es fascinante, a pesar de que a diferencia de otros capítulos no será de quien Coraje los deberá defender, simplemente es el causante de todo lo que vendrá. En conclusión, la noche del hombre topo no es uno de esos capítulos icónicos o que tendría un trasfondo mucho más oscuro de lo que a simple vista se puede ver, pero que te dejará con ganas de seguir viendo más en cuanto termine el capítulo. Habiendo dicho todo eso, me gustaría saber al respecto qué piensan ustedes de este capítulo y de la serie en general. ¿Son de esas personas que crecieron junto a esta serie y que les dejó buenos recuerdos a la hora de prender la televisión? Déjenme sus comentarios ahí abajo y yo los estaré leyendo. Ya por último me gustaría enviar un saludo a todas las personas que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y un gran saludo a todos ustedes y gracias por sus comentarios en el último video publicado. Y sin más que decir, yo me despido, mi nombre es Jafet y nos vemos hasta la próxima.